Celebro la celebración que nos permite, como dijo el poeta, coincidir. Y creo yo que no sólo podemos coincidir las diferentes formaciones políticas que integramos el Senado de la República. Lo más hermoso de esto es que podemos coincidir todos los mexicanos y una enorme parte del mundo que busca la democracia y que busca resolver las diferencias por medio de los mecanismos que la misma democracia genera. Y celebro la presentación de este punto de acuerdo, agradezco al Senador Rubén Camarillo el posicionamiento y el aval del Grupo Parlamentario del PAN para esta búsqueda del consenso que debe ser la característica principal de todo político, de toda política, en todos los sentidos de ambas palabras. El día de ayer, yo quiero compartir con ustedes que recuerdo muy bien lo que estaba haciendo cuando me enteré que se cayó el muro de Berlín. Estábamos en la legislatura 54, en las instalaciones del Seguro Social porque se había incendiado la Cámara de Diputados. Y ahí estábamos celebrando entonces lo que nadie alcanzaba a entender cómo es que aquella burbuja que parecía tan resistente había reventado. Y fue la victoria cultural de la democracia. Y es lo que Ban Ki-moon ha llamado el triunfo de la gente común. La demostración de que la gente es capaz de alcanzar estos grandes cambios. Y me uno al comentario de mi compañera senadora al equiparar ese ignominioso muro con el que se para o pretende separar a Estados Unidos de México. Nada detiene a los inmigrantes. Y esto también tenemos que aprender esta lección. Nos congratulamos con Alemania, nos congratulamos con el mundo, nos congratulamos con la democracia universal a la caída de esa vergüenza. Que hoy también se congratulan muchos que entonces lo elogiaron, pero esa es otra cosa. Como dijo por ahí alguien, esa es otra historia. La construcción de este muro fronterizo de alrededor de 1.123 kilómetros representa una tercera parte de la extensión territorial de frontera que divide a México de los Estados Unidos. Y a esta escala, el muro que divide a nuestro país con la Unión Americana solo sería comparable con la gran muralla china. Y qué diferente naturaleza. Cualquier muro de cualquier característica y en cualquier lugar es una vergüenza y una ofensa. Y mientras más largos sean estos, más pequeños los políticos que los construyen y los avalan. Que no nos separen más muros, ni los físicos ni los ideológicos. Que las barreras que nos alejan sean menores que aquello en lo que coincidimos. Nunca más un muro, nunca más la discordia. Que reine la fraternidad, la paz y la esperanza. Esa es, no lo olvidemos compañeros de todos los partidos. Recordémoslo todos los días. Esa es la función que venimos a realizar aquí al Senado de la República. Gracias. Gracias a usted, senadora Ortuño Gursa.